Pero bueno, bueno, como pueden ver acá tengo esta pieza que fabrique cuando usé estos tensores en el bolsito que la... ¿Cómo? Para practicar eso. Para, para. Para un poquito, che. No puedo. Hombre, me estoy haciendo una semana. No, no me lo creo. No me lo creo. Tenés que cerrar el tag. Ya está. Vámonos. El último que apague la luz. Ya está. Qué locura. Qué locura.